Un hombre fue sentenciado automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional luego de que un jurado lo declarara culpable de asesinato capital el miércoles 15 de septiembre por la muerte a tiros de un oficial de policía del área de Dallas en 2021. Un jurado del condado de Dallas deliberó un poco más de una hora antes de encontrar a Jaime Jaramillo, de 38 años, culpable de la muerte a tiros del oficial Richard Houston, el pasado 3 de diciembre frente a un supermercado de Mesquite, señaló AP. Una declaración jurada de la orden de arresto decía que Houston, de 46 años, estaba respondiendo a un informe de disturbios domésticos cuando llegó al estacionamiento del supermercado y encontró a Jaramillo, su esposa y su hija y otra mujer involucrada en un altercado. La declaración jurada dice que la hija le dijo al policía que ella y su madre creían que Jaramillo estaba engañando a su esposa con otra mujer. La declaración jurada dice que cuando Houston fue a hablar con Jaramillo, el hombre sacó un arma y le disparó a Houston antes de dispararse a sí mismo. ¡Gracias!